Sí, seguro que es de la derecha. Saluda al aficionado Pino. El portugués no está al principio de todo. ¡Aquí es el otro capitán! ¡Aquí es el Pino! ¡Vamos, alemanes! ¡Qué gente baja! ¡Aquí está el árbitro! ¡Me lo danos la mano! ¿Quién? ¡No es el Pino! ¡Salud, Salud! ¡Salud! ¡¿Que es esto?! ¡Me lo he dado! ¡Me lo he dado! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Pues ahora a meterles dos! ¿Qué? ¡Me he equivocado! ¿A ti tuviste información privilegiada? ¡Seguro! ¡Estaba de cabeza! ¡Amen!